conozco mi forma de ser marca así con una palomita las imágenes en las que identifiques tu forma de ser bueno aquí tenemos esta imagen de este niño que es enojón de este niño que es amigable de este niño que le gusta mucho escuchar música esta niña que es triste este niño que le gusta mucho dibujar y a esta niña que le gusta mucho platicar con sus amiguitos cuando se encuentran tristes yo voy a escoger la primera imagen porque así soy soy algo enojona también aquí me gusta compartir lo que tengo con los demás me gusta escuchar música y también me gusta mucho dibujar escribe en grande y colorea la palabra que mejor describe tu forma de ser a mí me gusta mucho ser alegre sé quién soy y cómo soy elige y escribe en el espejo cinco características que te hacen una persona única a ver aquí tenemos algunas palabras que son amable entusiasta optimista ordenada tenaz sincera segura a ver voy a poner las palabras que más me hacen una persona única que es amigable ordenada tenaz segura y sincera copia el acta de nacimiento con tus datos voy a buscar el acta de nacimiento se la voy a pedir a mamita o a papito de la persona que me está cuidando en estos momentos y voy a copiar mi nombre mi primer apellido y mi segundo apellido mi nombre es Nicol Díaz Tapia soy sexo femenino nací el 25 de mayo del 2028 en ciudad victoria tamaulipas aquí voy a poner los datos de mi mamá y de mi papá mi papá se llama kevin díaz cruz y es de nacionalidad mexicana vamos ahora con los datos de mi mamá que se llama mara tapia lópez y también es de nacionalidad mexicana así es como ustedes van a llenar su así es como ustedes van a llenar esta copia de su acta de nacimiento con los datos que ustedes tienen en la copia original de nacimiento de ustedes ok te cuento que la injusticia se genera cuando los derechos o las responsabilidades no se cumplen de manera equitativa o igualitaria observa las acciones y únelas con una línea a sus consecuencias a ver aquí tenemos estas imágenes verdad donde este niño está estudiando para obtener una buena calificación para obtener este 10 así que lo vamos a unir con esta línea después tenemos estos niños que están haciendo muchas travesuras en el salón de clase están haciendo demasiado desorden que va a suceder que este niño por no estudiar se va a sacar un cero así que nos vamos a traer esta línea y se lo vamos a poner a este amiguito después tenemos esta niña que está llorando que va a pasar que su mamá la va a castigar y no le va a dar su videojuego ni tampoco la va a dejar ver televisión ni tampoco le va a comprar dulces porque ella está haciendo mucho berrinche y eso no está bien amiguitos ahora vamos con el siguiente que nos dicen encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras cuáles son las palabras que vamos a buscar dice la justicia es dar por igual a los demás y las palabras son respeto derecho deberes confianza y diálogo aquí se las puse en diferentes colores para que ustedes las pueden identificar muy rápido respeto lo tenemos aquí derechos los tenemos acá en color rojo después dice deberes tenemos aquí en color azul confianza en color amarillo y por último en color azul tenemos diálogo hemos llegado al final de esta clase si te gustó regalarnos un like no olvides de suscribirte a nuestro canal cecilia e y ani nos vemos para la siguiente clase adiós amiguitos y